Estaba dentro de un proyecto de conservación del macaco de herbería que lo que hace es, bueno, es un proyecto muy grande que se llama Born to be Wild que lo lleva tanto a IFAU con la colaboración de UP del centro este de Holanda que te digo y bueno, en general hacen muchas cosas para la conservación del macaco tienen, por ejemplo, contratados varios scouts que son personas de allí que trabajan en el bosque todo el día van patrullando, sobre todo en una zona que es bastante turística y que es donde se cree que hay más que es donde cogen a los macacos bebés para venderlos entonces en esa zona van por parejas y van patrullando durante todo el día y van pues hablando con los turistas, dando un poco de información y básicamente viendo si hay cualquier cosa extraña ven algún coche por un sitio que no deben o ven algún tipo de trampa pues ellos, su función es reportarlo a las autoridades ellos no son una autoridad ellos no pueden hacer nada no pueden recriminar a nadie pero sí que pueden ir a las autoridades porque el macaco de herbería está en peligro de extinción y está en el CITES 1 entonces hay unas leyes que lo protegen por lo tanto sí que pueden avisar a las autoridades y ya las autoridades son las que tienen que actuar y esa por una parte luego tenía otra parte que es donde yo he estado colaborando que es hacer el mapa genético de la especie para hacer el mapa genético de la especie se necesita recoger muestras fecales de todos los grupos posibles entonces yo estuve allí seis meses yendo por todas las zonas tanto del RIF, del Atlas Mediano y del Atlas Alto buscando grupos de macacos y recogiendo muestras tantas como pudiéramos entonces yo estuve perdón estuve haciendo eso y por otra parte a la vez yo hacía mi trabajo de fin de máster que iba sobre demografía en el macaco de herbería que lo que yo hacía era contar estos grupos que encontrábamos que recolectábamos muestras yo contaba cuántos machos había cuántas hembras cuántos juveniles cuántos bebés etcétera y los comparaba con un estudio que hubo hace muchos años antes de que este proyecto empezara que también contó muchos grupos entonces yo lo que hice fue compararlo para ver si realmente había más o menos infantiles más o menos juveniles que en esa época cuando se entonces un poco para saber si las medidas que está haciendo este proyecto tienen sentido o están funcionando o no y básicamente eso es lo que hacía en Marruecos y luego en Indonesia es un proyecto diferente en el que bueno, es un proyecto muy grande que se llama de Macaca Maura Project que Macaca Maura es la especie de macaco que estudiamos allí en el sur de Sulawesi y allí hacíamos un poco de todo pero básicamente lo que intentamos hacer es empezar porque hay muy pocos estudios sobre esta especie entonces lo que estamos empezando es a sentar las bases para un proyecto a largo plazo entonces nosotros estábamos el grupo las personas que estábamos allí estábamos una parte en una zona costera y otra parte en una zona de montaña en la que en ambas viven grupos de la misma especie y pues lo que queremos hacer es comparar toda la etología biología tanto lo que comen cómo se comportan etcétera en un grupo que vive en un ambiente totalmente diferente a otro grupo que pues unos viven en lo que es selva y los otros viven en la playa sabana por lo tanto comen diferente seguramente se comportan diferente y tal entonces estuvimos en total ocho meses pero claro se ha quedado todo un poco en el aire porque no estuvimos que venir pero nosotros lo que hacíamos era seguir a los animales ya teníamos un grupo establecido que es uno que vivía muy cerca de donde vivíamos nosotros y le seguíamos todos los días para que se habituaran a nosotros siempre íbamos las mismas personas vestidas de la misma manera actuando de la misma manera para que ese grupo pues no huyera al vernos entonces los primeros meses era solo eso seguirle seguirle seguirles y bueno ir marcando con el GPS por donde se mueven donde duermen que comen esos datos que sí que puedes ir sacando pero claro los datos grandes venían después una vez que ya estuvieran habituados pero se ha quedado por ahora parado porque claro nos tuvimos que ir todos de Indonesia rápidamente entonces hasta ahí hemos llegado por ahora pero bueno volveremos cuando se pueda no sé por ejemplo uno que me marcó mucho quizás también porque fue mi primer impacto y mi primer contacto con estas historias fue un macaco de berbería bebé que teníamos en primadomos que fue rescatado de un camión de la basura pues debe ser en Gibraltar vale o sea debe ser que se colaron en el camión el camión se fue la familia saltó del camión el bebé pues al ser era muy pequeño se quedó ahí y cuando cuando tiraron la basura vieron que estaba ahí entonces la rescataron y le trajeron y claro tú cuando rescatas a un bebé tan pequeño es muy complicado criarles bien porque obviamente lo que ellos necesitan es a su madre y la leche de su madre y su familia que le proteja entonces tuvo muchísimos problemas de pues eso de que no no engordaba no le dábamos le intentábamos dar lo que necesitaba pero pues si no cogía una neumonía cogía no sé unos hongos y si no cogía o sea había un montón de cosas que por más que intentáramos paliarlo y lo pusimos con un grupo claro de otros macacos etcétera o sea tenía compañía jugaba tal pero al final no sé si estuvo un año con nosotros más o menos y no y al final no se pudo hacer más porque era imposible entonces era una sensación de decir qué fácil hubiera sido ¿no? que en ese momento hubiera saltado con su familia o en ese momento el camión se hubiera dado cuenta y simplemente lo hubiera cogido lo hubiera dejado ahí que la familia ya iría a buscarle no sé esas cosas esas que dices qué rabia porque por unos segundos por un tal al final o vas a tener que pasar toda tu vida en cautividad o o eso no lo superas porque no sé para mí fue muy especial porque además tenía una relación muy especial con él y cuando veíamos que no podíamos hacer más que por más que hiciéramos que lo que necesitaba era su madre y no hubo manera se murió no pudimos no pudimos estuvo un año iba bien mal bien mal bien mal y en una de estas ya no por el hecho de que no interesa mucho el mundo animal a muchas de las personas en general o sea tú hablas con la gente normal y muchas veces ah sí qué bien ya está no no van a meterse más en eso ni por qué están aquí tú en las pues eso cuando le cuentas a alguien en lo que trabajas y tal pues bueno se quedan un poco en la base de ay pobres pero no realmente hay mucha desinformación entonces la gente tampoco llega a empatizar si no entiende bien qué es lo que mucha gente no se imagina cuánto de mal le hace a un a un animal social el estar solo no se lo imagina no pues dice pero si está bien si yo le doy comida si yo le doy y no se lo imagina entonces de ahí ya pues a los de arriba le interesa menos todavía si ya la gente de así no no consigues que empaticen pues lo que es los políticos y tal creo que están bueno el sistema en el que vivimos no tiene tiempo por así decirlo para estas cosas pero también creo que va mucho en la cultura porque realmente por ejemplo en Holanda que es el otro sitio así europeo donde he estado yo sí que ves que hay una preocupación bastante mayor de hecho o sea gracias a Holanda se mantiene este centro de aquí casi toda la gran parte del dinero viene de allí porque allí la gente da bastante dinero para sitios así en los que se rescata se rehabilita y se intenta pues hacer algo por cambiar las leyes etcétera entonces creo que también más al norte sí que están un poco más concienciados de lo que es todo este tema y no sé no sé exactamente si es cultural o por qué pero sí que lo notas que cuando pues eso allí es mucho más fácil montar un sitio así y tener el apoyo y aquí no aquí es muy complicado y aquí no que lo primero que hay que hacer es educar y que la gente entienda porque ya te digo yo que hay mucha desinformación del punto que cuando tú le explicas lo más mínimo sobre ellos sobre los primates o bueno sobre otros animales pero los primates que dentro como son tan parecidos a nosotros en realidad es más fácil crear una empatía porque tú lo ves y dices es que madre mía es como nosotros pero luego ahí hay una barrera es como nosotros y es tan mono que le quiero tener pues eso como bebé mucha gente quiere comprar un bebé mono porque es que es como su bebé humano porque es igual tiene sus manitas tiene sus tal juega tal pero claro luego está la desinformación de toda esa gente de sabes lo que pasa cuando crece cuando pasa tener tres años cuatro años sabes cómo es sabes cuáles son sus necesidades sabes que le crecen colmillos por ejemplo que eso es algo que la gente ni piensa cuando se compra un bebé que tiene unos colmillos que te pueden matar que son como navajas que son animales y lo más importante que son animales sociales que es que es algo que lo tienen todos los primates que no es algo de una especie en concreto es que casi todos no todos pero casi todos los primates son animales sociales por lo tanto lo más necesario lo que más necesitan es vivir con otros individuos de su especie es que es necesario y es igual que nosotros es que es como si a ti te cogen de pequeño y te meten en una habitación y no ves a ningún humano nunca más o sea pues no no vas a poder ser feliz nunca por mucho que te den tu comida te den tu ropa te den tu no porque hay cosas que tienes que aprender de verlo de ver a tu a tus compañeros de ver a tu tal así aprendes y vas pues siendo eso o sea comportándote como un individuo de tu especie pero entonces yo creo que es eso que hay mucha gente que es que sobre todo con los primates es mucho de esto de los vídeos por ejemplo mismamente los vídeos que hay por internet pues que salen macacos o monos vestidos o peinándoles o dándoles un baño o dándoles un tal que la gente lo ve como muchos me etiquetan a mí por ejemplo ¿sabes? en ese tipo de vídeos es como mira que mono ¿sabes? y es como amigos míos incluso y es como es que no hay una desconexión ahí de ver más allá ¿sabes? solo ven el vídeo ay que gracioso ay mira que bien porque parece que está a gusto porque el mono no está gritando ni está sufriendo bueno en ese momento entonces hay una desconexión ahí una falta de información de decir es que todo lo que hay detrás de esto igual que en los circos igual que en todo o sea todo lo que hay detrás para que tú veas este vídeo es maltrato es que simplemente te puedes poner en su piel y lo vas a ver o sea ¿qué harías tú si te hicieran esto? te quitaran a tu madre te quitaran a toda tu familia para que estés ahí en una casa mientras te dan baños y te dan ¿sabes? es que es totalmente ilógico no sé entonces eso para mí la base es la educación porque yo creo que educando es como se aprende y se aprende a ver y aprendes a entender lo que estás viendo y no ves cosas sin más que te aparecen ahí en la pantalla y dices bueno pues ya está o que te cuentan por aquí te sale por ahí porque no lo entiendes realmente tenemos que educar por lo menos a nuestro entorno y a todo lo que nos dejen obviamente y ser visibles y bueno y también contar porque muchas veces se intenta pues no asustar ¿no? y no cuentas muchas historias de muchos animales que hay ahí porque la verdad que asustarían porque no es algo agradable de ver y no es algo agradable de saber y tal pero creo que a veces es necesario contar pues no es que este animal está haciendo este comportamiento que le está haciendo daño pero por todo esto que ha venido detrás y que que esto ha sido porque simplemente pues eso una persona lo compró o se lo compró a otra y otra a otra y lo que sea porque siempre nunca se sabe de dónde vienen pero bueno y pues eso y simplemente contar lo que hay detrás ¿sabes? que nosotros no les rescatamos y Ale ya son felices ¿no? para nada para nada porque tampoco es ilimitado nuestro ¿sabes? o sea nosotros rescatamos lo que podemos y damos la mejor vida que les podemos dar pero aún así estos animales por ejemplo nunca van a poder volver a la libertad porque son animales que ya es imposible porque en libertad pues no no sobrevivirían no saben buscarse su comida no saben interaccionar con otros tienen un montón de comportamientos anormales entonces para mí es bastante triste eso ¿no? que simplemente tú porque has querido tener una mascota durante dos años el resto de su vida que es bastante larga tenga que estar viviendo en cautividad si tienes suerte en un sitio que le cuiden bien si no tienes suerte pues entre cuatro paredes en una jaula un macaco depende en cautividad viven mucho más todos los animales en cautividad viven mucho más que en libertad porque no tienen depredadores etcétera hay un montón de condiciones que se dan para que que vivan más años entonces en cautividad los macacos suelen vivir bueno pueden llegar entre 25 30 años 30 ya es mucho pero bueno 25 sí bastante luego los chimpancés ya es diferente chimpancés pueden llegar a vivir 60 incluso años o sea casi como un humano también en cautividad en libertad es menos nadie quiere vivir en cautividad quiero decir si pudiera si yo por mí ojalá no tuviera ni que existir ninguno de los centros en los que yo he trabajado ojalá pero porque es cautividad igualmente y no pues nadie quiere vivir en cautividad toda su vida aunque obviamente hacemos y nos esforzamos al máximo porque tengan la mejor vida que pueden tener pero bueno que por eso lo importante es ir a la raíz del problema no o sea hay que invertir más dinero en parar esto y que no lleguen que no puedan salir de Marruecos que no bueno de Marruecos en el caso de Macau de Berbería pero obviamente hay todo tipo de especies pues eso que hay que ir a la raíz del problema poner leyes y fuerza para que no no vengan no puedan cogerlos y no haya nadie que los compre porque el problema es que la gente paga por ellos si no pagan por ellos ya te digo yo que nadie va a ir a la selva a coger a nadie y es un tema muy complicado porque obviamente todo el mundo te pone pues no la el caso de imagínate que a un familiar tuyo pues eso tiene cualquier enfermedad y tienen que usar no sé cuántos primates para poder encontrar la cura y tal para mí obviamente eso es algo muy complicado y que nadie puede decir mira no que no encuentren la cura pero que o sea tú es muy difícil pero lo que sí que creo es que hoy en día tenemos conocimientos suficientes ciencias suficientes y recursos suficientes para crear una alternativa a esto quiero decir para mí es mucho más importante y me parecería mucho más lógico invertir todo lo que se está invirtiendo en llegar a la luna por ejemplo en llegar a no sé qué planeta en llegar a invertir todos esos recursos que son millones y millones y millones en crear unos sistemas artificiales en los que podamos probar cosas o sea crear sistemas biológicos artificiales que seguro que se puede porque hemos hecho cosas mucho más increíbles o sea quiero decir la ciencia ha avanzado mucho y se hacen un montón de cosas entonces no creo que el sufrimiento animal sea necesario lo que sí que creo es que hay que investigar mucho más en crear sistemas en los que se pueda usar o sea que se puedan usar para esto pues para probar vacunas para probar tal y que sean pues eso que den los resultados igual que que si lo pruebas en un en un animal entonces para mí esa sería lo que deberíamos hacer porque pues porque hay gente porque hay ciencia porque hay conocimientos y porque hay dinero y se podría pero no pues es mucho más fácil obviamente tenerlo ya ¿no? vivo y no pensar en su sufrimiento ni en sus sentimientos ni nada y usarlo como si no fuera un ser vivo ¿Mundo ideal? Pues obviamente vivir en su en sus hábitats naturales sin que haya otro primate humano destrozándoselo o sea claramente no necesitan nada de nosotros no necesitan es que no no deberían de necesitar ayuda porque somos nosotros mismos los que les estamos provocando esto ¿no? o sea su mundo ideal es el mundo que había en este mundo hace millones de años entonces Gracias por ver el video.